Cordial saludo maestro Leymartin, un agradecimiento especial a nuestros excelentes colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Compro productos o calidad de servicio. Hoy la inmensa mayoría de la gente no está dispuesta a pagar por un producto malo, ni barato ni caro. Uno por un producto malo no está dispuesto a pagar nada. Es que es malo pero es barato. No. A mí véndame lo bueno, así sea más costoso. Lo que cuesta atraer a un cliente nuevo se calcula que puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual. Hay expertos que dicen que puede costar 5 veces más, otros dicen que 10, otros dicen que 20. Pero yo creo en la cifra de 20. Puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener un cliente habitual. Conseguir clientes nuevos es muy difícil, entre otras cosas porque ellos ya son clientes de otros. Más bien conserve los clientes que tiene. Los clientes insatisfechos además cuentan sobre la mala experiencia que vivieron con una empresa. Y yo digo en mis seminarios de ventas que tal vez el mejor vendedor que puede encontrar una empresa es un cliente satisfecho. Entonces yo le digo a los vendedores, hombre, de todas maneras esté pendiente del cliente, porque si únicamente lo llama a venderle o a cobrarle, pero esté pendiente de su cliente. Ahora, todo el mundo tiene el legítimo derecho de vender lo que hace. Un médico tiene el legítimo derecho de vender sus consultas. Un odontólogo tiene el derecho de vender sus consultas. Una persona de seguros tiene que vender seguros. Una señora de restaurantes tiene el derecho de vender sancochos. Un abogado tiene el derecho de vender sus consultas. Un psicólogo, uno no puede ir a donde un psicólogo a decir, oiga, hágame cinco sesiones y que mi Dios me lo pague. No, páguemelo también usted, que mi Dios me lo pague, pero también me lo paga usted. Dios nos da unos dones y nosotros vivimos de esos dones. ¿Usted para qué es que es bueno? ¿Usted qué es lo que hace? Cobre por lo que haga. Por favor, porque usted tiene que pagar arriendo, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua. Tiene que pagar la recolección de las basuras. Tiene que ir al supermercado. Tiene que comer. Entonces, hombre, cobre por su trabajo, pero sépalo vender. Y eso es legítimo. Usted hace algo. Véndalo. Una persona hace artesanías. Véndalas. Un peluquero tiene que vender sus servicios. Aquí todo el mundo tiene que vender. Todos somos vendedores. Y eso es legítimo. Mientras usted no esté vendiendo bazooko, marihuana, cocaína, LSD, heroína, cosas que matan a las personas. Mientras usted no sea un delincuente o un estafador. Usted venda lo que hace. Otra reflexión. Hay que saber dar a cada quien lo que le interesa, lo que le llega, lo que lo conmueve. Estudie. Conozca al cliente. Entonces, oiga, dicen que la venta comienza cuando el cliente dice que no. Si hay objeciones, hay interés. Si hay objeciones, es porque hay interés. Siempre buscando artículos para compartir con los oyentes de esta columna en una voz en el camino. Y siempre variando, ¿no? Variando, variando. A ver qué encontramos. Yo como leo todos los santos días hace 47 años, y todos los días escribo hace 47 años, entonces vivo leyendo a ver qué puedo compartir con los oyentes. Así puedes limpiar tu microondas con bicarbonato de sodio. El horno microondas es uno de los electrodomésticos más usados en nuestros hogares por practicidad y rapidez. Pero, ¿cada cuánto lo limpias? En metrocuadrado.com siempre hay que darle el crédito a las personas que hacen el trabajo. No utilice el trabajo de los demás sin darles el crédito. No sea egoísta, no sea egoísta, sea generoso. Hay personas que hacen un trabajo en grupo y ellos en la presentación no le dan el crédito a los demás. Lo que dije yo cuando tuve un asistente que se llama Nelsi, Nelsi, Nelsi Sánchez Zorro. Ella me colaboró a mí en el libro del poder vendedor de la atención telefónica. Yo recuerdo que en el hotel Bogotá Plaza, donde lancé ese libro, yo dije una cosa que fue verdad. Hombre, ¿sabe qué? Yo creo que en este libro trabajó más Nelsi que yo. ¡Ah! Así lo dije. ¿Y qué? Y ahí estaba la mamá y se puso a llorar de la emoción. Uno tiene que ser generoso con las personas. Y si le publicamos una foto en el libro y al señor Omar Rivero le publicamos otra en el libro, así se habla en público. Y uno tiene que atribuirles los éxitos a las otras personas. También lo dije cuando yo me gané el premio Mundial Rey de España, compitiendo con las más grandes cadenas, compitiendo como con 300 trabajos de todos los países de habla hispana. Yo dije, nosotros teníamos menos equipos técnicos, pero más corazón. Y en todas las entrevistas que me hicieron, destaque a mi equipo de periodistas con el que nos ganamos el premio. Pero no solo fueron palmaditas en la espalda. Como me dijo un día un gerente de una empresa que se llama Compugreif, ahí en Unilago. Yo les hice un seminario y dijo, hombre, cuando haya buenos resultados. Yo también felicito a las personas, pero aquí no es únicamente la palmadita en la espalda. Y le dije yo, y entonces, ¿cómo es? Dijo, pues metiéndoles un cheque entre el bolsillo. ¿Cuánto nos ganamos? Sí, nos ganamos 400 millones de pesos este mes. Los felicito. ¿Lo felicito y qué? Hombre, sea generoso. Lo que hacía este gerente de Compugreif decía, yo lo felicito y les doy un abrazo. ¿Y qué? Y los ponemos ahí en una foto que dice el empleado del mes, ¿y qué? No, ¿y qué? ¿Y qué es que le pongo un cheque entre el bolsillo? Venga, hermano querido, lo felicito. Tome. Y aquí están 700 mil adicionales. Hombre, es que no es solo la felicitación. Hay que compartir las ganancias. Entonces, decía que esta es una información de Metrocuadrado. En Metrocuadrado te enseñamos cómo limpiar tu microondas en forma sencilla, con ingredientes que puedes conseguir a la vuelta de la esquina. Estos son los pasos. Necesitarás un recipiente apto para usar en el microondas. Lo llenarás de agua. A este recipiente le agregarás una cucharada de bicarbonato de sodio. Tomarás dos limones y los exprimirás en el mismo recipiente. Puedes dejar las cáscaras en la mezcla. Y le agregarás una cantidad moderada de vinagre blanco o de manzana. Verás que la mezcla empieza a hervir. Deberás esperar a que deje su efervescencia antes de meterlo al microondas. Calienta por 10 minutos el microondas. Espera 5 minutos más antes de abrir la puerta para que el vapor haga efecto en el interior de tu horno. Retira el recipiente del microondas con una toalla de cocina con cuidado para no quemarte. Procede a limpiar tu microondas rápidamente con un trapo húmedo para aprovechar el efecto de los vapores de los ingredientes. El resultado, notarás tu horno reluciente y con aroma agradable. Bueno, ¿y cómo les parece que yo doy estos consejos y yo no los aplico? Lo que pasa es que este no me lo sabía, pero bueno, voy a ver si lo aplico. Porque yo limpio mi microondas. Es con el atomizador yo le echo el antibacterial. El líquido limpiador común y corriente con el que limpio también el mesón de la cocina y luego meto el trapo y lo limpio bien. ¿Yo para qué? ¿Para qué me pongo a decir mentiras? No, es que yo lo limpio así con el recipiente, con el limón, con el sodio. Yo no, ni idea tenía de esto. Entonces, bueno, voy a ver si aplico esto, pero yo de momento lo que hago es echarle con mi atomizador, le echo mi antibacterial y después lo dejo bien limpiecito, eso sí. Porque hay que cuidarse que de pronto una bacteria, las bacterias pueden estar en cualquier parte. Mucho cuidado con lo que coma por la calle, cómalo en sitios confiables. No en cualquier parte donde le vendan una empanada del otro día a un amigo mío, no digo el nombre. Se comió por allá un pan de bono ahí en plena vía pública y casi se muere. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno consuma por la calle, que sea limpio, que usted vea que eso es confiable. Hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho porque en cualquier momento lo puede atacar una bacteria asesina. Esas no se ven, pero por ahí están, ¿oyó? ¿Quién sabe cuántas tendrá por ahí una empanada de hace cuatro días que fritan en ese aceite y la recalientan y ese aceite dura diez, quince días y friten empanadas y véndalas? Tener mucho cuidado, ¿oyó? Y hay gente que por lo único que se preocupa es por el precio. La única pregunta que hacen frente a la comida es el precio. A veces hay que preguntar el precio, pero también hay que mirar la calidad y hay que mirar el sitio y hay que mirar la higiene. Hombre, yo confieso una cosa, cuando yo viajo por el mundo, bueno, cuando yo viajo en Colombia siempre me hospedo en hoteles cuatro estrellas o cinco estrellas. ¿Por qué? Porque a mí me hospeda mi cliente y mis clientes me hospedan en hoteles cinco estrellas. Y los conozco a todos, prácticamente en todas las ciudades de este país. Pero cuando yo voy al exterior y voy pagando mi propio viaje, hombre, yo de un hotel que necesito que sea limpio y que sea seguro. Ay, es que no tiene tina. A mí qué me importa que no tenga tina. Es que no tenemos piscina. Eso a mí tampoco me importa. Es que no tiene jacuzzi. Tampoco me importa porque yo he estado en muchos jacuzzis y en grandes hoteles. A mí lo que más me importa de un hotel es que sea limpio y seguro. ¿Y cuánto me cuesta la noche? No, me costará 30 dólares o 50 dólares o 60 dólares. Yo no pago hoteles de 200 dólares. Sin embargo, en lo que sí no ahorro es en la comida. Entonces yo no salgo a una ciudad. Entonces digo, ay, allá hay un almuerzo de dos dólares. Voy a ir a almorzar allá. No, 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 no. Eso hay que cuidarse en lo que uno come, por favor. Y del hotel, pues cuídese también. Yo me cuido como limpio y seguro. Limpio y seguro. Que no tiene jacuzzi, que no tiene piscina, que el hotel no tiene, ¿cómo se llama eso? Baño turco. Eso a mí no me importa. Yo en baños turcos he estado en los mejores hoteles de este país. Entonces no me interesa. Pero en cambio no ahorro en la comida. En eso no se puede ahorrar. Hay que comer cosas de calidad. Bueno, ay, con mis consejos. Bueno, ya está en videos y también en textos. Pero sobre todo en videos. El curso de Así se habla en público. Toda esa gente que me llama a mí en muchos lugares del mundo, que cuando voy a ir por allá y yo digo, no, yo no puedo ir. Entonces ahora ya pueden tomar el seminario Así se habla en público en video. Lo está comercializando una empresa multinacional que se llama Udemy. Llámeme, llámeme o escríbame. Yo le regalo el link para que entre y averigüe. Escríbame a conferencista germandias arroba hotmail punto com o a mi WhatsApp 322-218-7567. Eso era todo por el día de hoy, maestro Ley Martín. Agradecimiento a nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Gracias por preferirnos. Desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa. Gracias por ver el video.